Realmente estamos muy agradecidos desde el Ayuntamiento de Almería de formar parte hoy de esta inauguración de esta sexta jornada ya que se organiza junto con la Universidad de Almería y el Colegio de Trabajadores Sociales, en el cual el Ayuntamiento de Almería mantiene hoy en día un convenio de colaboración porque ha una apuesta firme de este Ayuntamiento contribuir a la formación y a la información constante con los profesionales, con los trabajadores sociales que forman parte del Ayuntamiento de Almería. No cabe ninguna duda que los trabajadores sociales son unos profesionales cada vez más importantes porque son las personas que están en un constante, con el contacto directo con las personas que más lo necesitan. Tener esa información de las necesidades sociales que hay en un municipio es importantísimo y por ello esta jornada que además tiene un alto nivel técnico donde vienen no solamente alumnos sino también profesionales que ya llevan muchos años trabajando, denota el interés que hay y lo importante que hay es mantener esa formación que por supuesto desde el Ayuntamiento de Almería siempre vamos a colaborar y vamos a contribuir para que esa formación sea constante y que haya una información continua y que incluso se puedan hacer programas de investigación. Bien, pues tenemos un ponente principal que es André Arias que va a exponer este proyecto, un proyecto muy interesante de IMAX de Masí en trabajo social y después vamos a conocer experiencias específicas que se hacen con trabajo social con grupos en la provincia de Almería, del Ayuntamiento de Almería, alguna de diputación, de entidades privadas, del ámbito del trabajo social sanitario, o sea, muchas experiencias y muy interesantes. Lo que pretendemos es tratar de promover el trabajo social con grupos entre las trabajadoras y los trabajadores sociales y a la par también conocer qué están haciendo los profesionales con grupos para desarrollar su trabajo. Entonces una de las cosas que vamos a hacer en la ponencia que yo voy a desarrollar es presentar cuál creemos que es la panorámica del trabajo social con grupos en España en diferentes contextos, vamos a hacer primero un análisis histórico, un análisis académico, profesional también y después vamos a contar, tenemos la fortuna de contar con profesionales que están desarrollando iniciativas de intervención social a través de grupos. ¡Gracias!